Con mucha felicidad sobre todo y principalmente quiero agradecer a nuestro comandante y a la compañera Rosario porque cada año siempre nos garantizan con ese amor y con esa alegría que siempre piensan en nuestro pueblo y hoy podemos decir de que vamos a recibir nuestra gimnasia con mucha felicidad. Invito a toda la familia para que podamos disfrutarlo en familia, podamos visitar todos los lugares turísticos, el nuevo parque que tenemos para nuestros niños y toda la familia y para todo lo que queramos hacer y por qué no prepararnos para este año lectivo 2024, el inicio de clase para nuestros niños. Claro que sí, principalmente con mi familia, vuelvo y repito, algunas mejoras que quiero hacer, proyectos que tengo y siempre disfrutarlo, aprovechar el tiempo en familia. Hermano, tener este guinaldo adelantado pues nos da mucha alegría, lo recibimos de manera contentos porque nos prepara para las fiestas navideñas, nos prepara para mover la economía de nuestro país y todos estamos contentos. Estas políticas son excelentes porque promueven al trabajador a seguir esforzándose cada día más por continuar aportando cada uno de nosotros al pueblo. Por eso estas políticas de gobierno vienen a incentivar también a la población a que trabajemos unidos en paz, en amor, en felicidad. En este momento pues nos sentimos bastante contentos y alegres por recibir nuestro guinaldo adelantado, ¿verdad? Es un guinaldo que fue asegurado en tiempo y forma para el disfrute de nuestra familia, para cumplir con todas esas actividades, esos proyectos que tenemos año con año, que venimos pensando desde el inicio, desde el inicio de cada año venimos proyectándonos este guinaldo. También pues lo vamos a asegurar para la matrícula de nuestro hijo, para las actividades navideñas, para emprender, ahorrar, sobre todo para el disfrute, para ir a lugares turísticos que nuestro gobierno nos ofrece. Sí, claro, como te digo, es importante porque así nosotros nos proyectamos. Nos proyectamos desde a mitad de año, ya sabemos que nuestro gobierno siempre nos viene adelantando, siempre nos viene asegurando desde antes de la primera semana de diciembre, nos viene asegurando el pago de este guinaldo, el pago del guinaldo y del salario también. Así es, claro que sí, siempre el gobierno pues dando lo mejor y asegurando la estabilidad económica de todas las familias nicaragüenses.